Muy buenos robichurros y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Estamos de nuevo en nuestro editor de avatares Porque vamos a hacer un nuevo perfil en Roblox chicos Ya sabéis que cada semana si llegamos al reto de me gustas De 10.000 likes en el video anterior Que el video anterior tiene mas de 10.000 me gustas Así que muchísimas gracias chicos por el apoyo en esta serie Hoy vamos a hacer un perfil no va a ser de Avengers en esta ocasión Ya lo habréis visto en el titulo y en la miniatura seguramente Porque ha salido el trailer de una película que yo tenía ganas La verdad que tenía bastantes ganas Y no me ha gustado mucho Porque sinceramente no sé a quien le ha gustado el personaje en el trailer Estoy hablando que queréis que haga a Sonic Me lo habéis puesto en comentarios en el episodio anterior de esta serie De hecho incluso Cerso me ha dicho que haga a Sonic en este día de perfiles Así que vamos a intentar hacer pues a Sonic porque está de moda Está el trailer de la peli Será bueno chicos poned en comentarios quien queréis que sea el siguiente perfil De creando perfiles en Roblox Lo hago siempre con vuestro consejo en comentarios Y además si comentáis mucho y tenéis un poquito de suerte Pues apareceréis en el video Bueno vamos a desnudarnos Si este perfil chicos es un poco complicado Yo lo estoy mirando aquí un poco de reojo La foto de Sonic Y es un poco complicado sinceramente Pero bueno vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible Ya digo que es probable que no se parezca mucho Lo voy a hacer lo más parecido posible insisto Y lo primero de todo como siempre vamos a buscar aquí Sonic en las camisetas Camisas, camisetas Y vamos a ver si encontramos Bueno evidentemente pues Pues esto mismo me vale ¿no? De 5 Robux Sonic, 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 Sonic por todos los lados Yo creo que me vale así que lo compramos Y ahora vamos a buscar lo siguiente Que es Sonic pero en los pantalones Vamos a buscar Sonic Y Sonic tiene... Ahí está Ojo Espérate Que este azul es diferente Ya estamos con los... Aquí, 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 aquí Este azul es el otro azul ¿no? ¿Se parece el azul? Es un poquito más claro ¿no? Este A ver un momento Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Un momentico Uno más clarito Alguno más clarito hay por aquí Porque... O sea no ¿no? Bueno vamos a comprar este Y ahora nos lo ponemos Y vemos Como va quedando Vamos a probar Vamos a probar Venga Avatar Avatar Ahí está Esto y esto A ver cómo queda Ahí están las cosas juntas Vamos a ver Vamos a quitar el 3D Y vamos a echarle un vistazo a esto Tenemos Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar buscar En ropa Camisas Otra vez Vamos a poner Sonic Vamos a intentar encontrar Una que sea un poquito más oscura La habrá un poquito más oscura Aquí estamos ¿no? Puede que sí Puede que no Bueno vamos a comprar Bueno vamos a comprar también Que por 5 Robux Tampoco pasa nada No nos vamos a preocupar Aquí ahora por 5 Robux Vamos a actualizar Esto Y a ver qué es lo que ocurre Cuando me pongo esto A ver, a ver, a ver Se parece Es que tampoco es el mismo azul ¿verdad? No tío No es el mismo azul No es el mismo azul No me gusta Vale vamos a dejar estos dos Dejamos estos dos aquí Porque Porque vaya Vaya una tela En fin Bueno Necesitamos ahora Poner la cara Vamos a irnos a Cuerpo tono de piel La cara La necesitamos Que sea azul Azul Y además Que sea un azul Parecido O al de los pantalones O al de La parte de arriba Que yo creo que va a ser este O el otro No lo sé No estoy seguro A ver vamos a ver A ver a ver Sonic 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 Me he pasado de azul ¿Verdad? Si Necesito un azul Un poquito más clarito Este azul es más clarito Este azul es más Vale La colega ¿Qué está pasando con Vuestra vida? ¿Qué pasa con vuestra vida Chavales? Un momento chicos Acabo de comprar Esto Que es transparente Vamos a ver si puedo Hacer Vamos a quitarle la camiseta Vamos a intentar hacer una cosita Estoy probando Ahí 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 Ah y el problema ahora Ah no Espérate Espérate Creo que lo puedo solucionar Creo que lo puedo solucionar Ahí estamos Para que todo el azul sea igual He comprado Unos pantalones transparentes Y una camiseta Una camisa Perdón Transparente Vamos a ver lo que conseguimos con esto Fijaos que Lo que vamos a conseguir con esto Si ponemos esto Y esto Son estas dos cosas ¿No? Espérate Esto Ah no 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 Perdón Esto y esto Estas dos Esta y esta Ahora lo que podemos hacer Es Utilizar el tono de piel Para conseguir el sonic Que queremos Ahí 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 Porque va a estar todo transparente A ver como queda A ver como queda A ver como queda Ahí estamos Si señor Aunque creo que se ha pasado de azul ¿No? Se ha pasado de azul Es demasiado azul Yo creo que Debería ser menos azul No bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerle delgadito Con el torso El torso finito El de El de guame Vamos a ponerle el cuerpo de mujer Ya sabéis que el cuerpo de mujer Es bastante Bastante finito Y a mi me gusta un montón Para hacer personajes pequeñitos Eh Woman Esto Woman Lo otro Esto es woman también ¿No? Y ahora los brazos Izquierdos Y brazos derechos También los de chica Que quedan Bastante bien Para Para hacer personajes pequeñitos Como digo Ahí está El problema de esto De este brazo Es que tiene manos Es que tiene manos Y las manos No quedan muy bien Que digamos Por alguna razón No pilla el color blanco Y con el boy sí Ya sé que es lo que pasa Ya sé lo que es lo que pasa Claro, 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 claro Ostras Este perfil tiene Tiene su Su miga Es bastante complicado El problema Es que tengo los brazos Tengo los brazos Azules Y tengo que ponerlos Blancos Esto es blanco, ¿no? Vamos a ponerlos blancos Para que parezca que tenga Que tiene guantecitos blancos A ver, a ver, a ver Ahí estamos Con los guantes blancos Perfecto Porque el brazo Lo tiene pegado A lo que es la camiseta transparente Fijaos que el brazo De por sí Ya es de color carne Perfecto, chicos Pero, oye, Sonic Ahora que estoy pensando ¿Tiene rabito? Porque no sé si tiene rabito Sinceramente Bueno, da igual Luego lo miro Vamos a irnos al catálogo Vamos a buscar un pelo Yo creo que hay un pelo Que es así como pelo punky Porque, eh, Sonic es un erizo realmente, ¿no? Eh, creo Ahora, pero no estar Accesorios pelo Vamos a buscar un pelo Que creo que hay Que es así como super punky No sé si no hay azul Ojo que sí que lo hay Ojo que sí que lo hay Este Hay otro más, eh Hay dos, me parece Este también Ya están Aquí están los dos que quería Aquí teníamos los dos, tío Yo creo que va a ser este, ¿no? No hay de este Pero de este azul Del azul oscurito Vamos a probarlo Vamos a probarlo 150 Robux, eh Atención A ver cómo queda Va a ser un Sonic De muchos azules, ¿vale? Eso Eso tenerlo presente Vamos a probar este un momento A ver este Porque este es más azul Más oscurito A ver si este le queda mejor A ver, a ver, a ver, a ver Bueno ¿Cuál queda mejor? Creo que le queda mejor este Sinceramente, eh Aunque no sea Lo que puedo hacer Es hacerle un poquito más Claro de piel Le hago un poquito más claro de piel Le bajamos un poco la intensidad La intensidad del tono de piel A ver, vamos avanzado Espérate Vamos a ponerle el Cian este Por ejemplo A ver cómo quedaría El Cian con este pelo Por ejemplo Vamos a ver, eh Cian Cabeza Cian Con este pelo Atención Atención Bueno Ha mejorado bastante ¿No? Le hacemos Cian En vez de super azul Es que esto 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 tiene su miga, eh Esto tiene su miga No lo sé, eh Creo que definitivamente Lo vamos a hacer De color Cian ¿Y por qué? Porque para las orejitas Voy a utilizar esto Esto que lo he encontrado Estaba buscando Algún ítem más Para ponerle Y estaba pensando En ponerle las orejitas De gato Que pueden quedar bien Viéndolas a lo mejor El tema de las orejitas Viene mejor Aunque sean negras A ver si se ven con el Con el este momento Espérate, espérate Uy, qué de problemas Estoy teniendo con este perfil Colega Qué de problemas Estoy teniendo con este perfil Es que es muy complicado A ver, vamos a ver No se le ven Vale No se le ven Las orejas con este pelo ¿Y con el otro pelo? ¿Dónde está el otro pelo? Ostras Qué complicación Estamos teniendo No se le ven las orejas Nah, 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 nah Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Acabo, sacabo, sacabo Se acabó lo que será Voy a hacerle de azul Super azul Porque ese es su azul O sea, no podemos No podemos negarlo Que este es su azul Vamos ahora A comprar Este pelo Que es el azul Más oscuro Y le queda mejor Vamos a comprarlo Ahí este Comprar, por favor Le compramos este pelo El otro es demasiado Clarito Creo que le queda mejor Pero es demasiado claro Entonces vamos a Ponerle este pelo Vamos a ponérselo acá Vale, a ver, a ver, a ver Pero no se le ve la O sea, tiene las orejas Vale, están ahí O sea, es un Sonic Que se ha ido de marcha Se ha ido de fiesta Y se ha puesto el pelo para adelante En vez de llevar el pelo para atrás Como normalmente lo lleva Se lo ha puesto para atrás Vamos ahora A ponerle una cara Vamos a buscarle accesorios Cuerpo cara Y vamos a ponerle una cara Que tenga Hay una cara de anime Que tengo yo comprada Que es esta Ahí está Ahí está Ahí está Que le quedaría bastante bien Imagino, ¿no? Ahí Madre mía Madre mía Qué cara de 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 Madre mía Este perfil, chicos Era un perfil bastante complicado Que conste Que era un perfil bastante difícil de hacer Sinceramente No creo que tenga otra cara Que le quede mejor O me podemos ponerle este Que no sea una cara de anime A ver Cómo le queda este Da bastante mal rollo, ¿verdad? Da bastante Vamos a poner esta Que es la que tenía Anime Surprise Anime Surprise Qué mal rollo de Sonic, colega Qué mal rollo de Sonic Vamos a poner la Super Joy Esta Vamos a darle un toque Más aerodinámico, chicos Vamos a ponerle El de Ninja Me parece que es el de Carrera de Ninja Ahí, ahí, ahí Este, ahí, ahí Esto sí que se va a parecer a Sonic El tema de la animación de Ninja Se va a parecer un montón Porque, fijaos Se va a poner ahí en plan En plan Cuidado que es algo escopetado Salgo disparado, ¿eh? A por los anillitos A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno A ver, a ver Con la tontería esta De haberle hecho así pequeñito Bueno, espérate Hablando de pequeñito y tal El escalador hay que bajarle al mínimo Porque es muy pequeñito Vamos a bajarle Lo más pequeño posible La cabeza también un poquito Aunque la cabeza la tiene bastante grande En proporción al cuerpo, ¿eh? Así que le vamos a dejar Al cien por cien Vale El pelo No le El pelo No le reduce Prácticamente nada, ¿eh? He visto que Sonic tiene una colita Muy pequeña Pero muy pequeñita Por lo tanto, yo creo que Tile Que es cola en inglés Promocionados Vamos a ponerle Todas las categorías Me imagino que no haya Ninguna colita Pequeña, pequeña Pequeña Para ponerle De hecho, fijaos Los únicos productos Oh, mira Aquí está el zorrito Iba a ponerle El zorrito este de accesorio Y fijaos Que ha aparecido aquí Se llama Tile No sabía que se llamaba Tile A Tile, claro Colas Amigo Vale, no hay ninguna cola azul Pequeñita, ¿verdad? No, me parece que el tema de la cola Va a ser bastante imposible Bueno, vamos a irnos entonces A accesorios Hombros Y vamos a ver si hay algún tipo De zorrito Pequeño Para... A ver, Fox Vamos a poner Fox Porque... Oh, sí que hay Hay zorritos Vale El Tile es un zorrito Realmente Un zorrito muy pequeñito Así que lo que vamos a poder hacer Es, por ejemplo Ponerle el cute este De 45 Robux Eh Que sea como el zorrito de Tiles El zorrito Tiles de Sonic Es su... Es su... Su compañero Su amigo Vamos a ponérselo aquí A ver Ahí está Vamos a ponerlo A ver, a ver, a ver Cómo queda, a ver, cómo queda Va en la cabeza No Me acabo de gastar 150 Robux Para nada, tío Me acabo de gastar Tío Accesorios Hombro Eso no es un hombro Accesorios Hombro El único Fox que hay es este, tío Le compro el zorrito este Aunque no sea del mismo color Lo compro Venga, lo voy a comprar Lo compro Venga, para que no digáis Que luego no me gasto los Robux Para esta serie Que luego me decís Robi, no te gastan los Robux No sé qué Pararé Vale Aquí tenemos al zorrito Tails Ay Se le queda pegadito la cara En plan Ay, darte ese mimito Ay, mira qué mono Ay Vale Pues ahora mismo A no ser que Espérate Voy a buscar una cosa en el catálogo Espérate, espérate Ring A ver si hay algún anillo Para poder llevarle todas las categorías Anillo, 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 anillo El único anillo es este Y es que ese equipamiento Trae A ver Bueno El problema es que no es del mismo color De los anillos de Sonic Y el problema No, no, no lo voy a comprar Si compro esto Fijaos que la postura de ninja Desaparece Desaparece Y no puedo Hacer que parezca Lo que a mí me gusta Que es como que va a salir A correr En cualquier momento Vale Vámonos a ir ahora entonces A un juego de correr ¿Qué os parece? ¿Un juego para poder correr y salir disparado? ¿Vale? Venga Estamos en el Speedrun Y mirad Aquí tenemos al Super Sonic Va un poquito despacio, ¿no? Vale Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Realmente Ay, se parece un montón Ah, leches Porque Sonic Lo que hace Es este Cada vez que pega un salto O sea, para que haces un salto No se puede hacer como Como un rodillito Se puede hacer rodillito así Y es igual que esto Vamos Ahí estamos A tope, chavales Oye, ¿puedo saltar mi nivel realmente? Porque claro Yo este juego Me lo he pasado ya O prácticamente O prácticamente entero No, 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 no Ahora por dónde Voy a saltar mi nivel Paso Ah, no Oye, pero que yo ya me Que yo ya me Eh, colega Que este juego Yo ya me lo he pasado No me tangues, eh No me tangues No me tangues Ostras, Pedrín Vale, para acá Vamos a pasarles un par de niveles Al menos, ¿no? Con nuestro Sonic ¡Woohoo! Y nuestro zorrito Vale Vale Ahora por aquí Ah, que me había liado yo antes Vale, por acá Vale, por acá Vale, por acá Ahí estamos Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Y vamos Perfecto ¡Woohoo! Nivel libera 2 Oye, supuestamente aquí hay un Hay un huevo de pascua De estos del Del Egg Hunt Que no sé dónde estará ¡Oh! Ostras Que no sé dónde estará La verdad No sé cómo se puede Cómo se puede conseguir Pero estaría guay Pero estaría guay poder conseguirlo ¿Sabes? Y así tengo un huevo de pascua más Que me faltan un montón Realmente no voy a poder agarrar todos Evidentemente Porque no tengo tiempo Para poder agarrar todos Ojalá pudiera ¿Vamos? ¡Woohoo! 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 Coleguita Me he muerto con el cactus ¡Qué triste ha sido todo! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado con el cactus No lo toques, Robby No lo toques, Robby ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Por favor, Robby! ¡Por favor, Robby! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Yahoo! ¡Bien! Nivel número 3 ¡Yahoo! Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recuerden dejar muchos me gustas Y comentarios Para el siguiente vídeo De perfiles de la semana que viene Tenemos que llegar a 10.000 likes Y recordad que uso vuestros comentarios Para hacer cada uno de los perfiles Un abrazo enorme Muchas gracias por haber visto el vídeo Recuerda suscribirte para no perderte Ningún vídeo más Y activar la campanita Para comentar Que eres del team Campanita Un abrazo enorme Para ver el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!